Saludos centellas, mi nombre es Cascarita y hoy les voy a dar un tutorial de cómo beber sin gastar un centavo. Recuerda darle a suscribirte y a la campanita. Lo primero que tienes que hacer es identificar a quién le vas a cachetear, pero no a un potrón. Mejor a un bobolón. Pero un bobo que beba, ¿sabes? Porque si no bebe, no va a querer janguear contigo. Una vez lo identificas, vas donde él y eres bien lambón. Ey, ahí le vas a las defensas y eso te va a ayudar. ¿Todo bien, mi pana? Te noto medio tristón. Te puedo ayudar en algo. Esas frases bien importantes. Ahí le vas a las defensas y abre la cartera a un nuevo mundo de tragos. No sé cómo te diste cuenta, pero es que hoy me enteré que la muchacha que me gusta tiene novio y que el novio es el hijo del jefe. No tengo break. No tengo break. Tranquilo, mi pana. Hay un mejor lugar para hablar de estas cosas. ¿Qué es eso? Una vez acepten ir contigo, ya estás al otro lado. Y cuando empiecen a beber, déjalo que se vaya adelante. ¡Salud! Y como no es de la liga de bebedores en comparación a tuya, se va a fumar rápido. Tranquilo. Tranquilo que eso nos ha pasado a todos. ¿Verdad que sí? Y como la cuenta sigue abierta, tú te echas para atrás y a beber de verdad. Oye, recuerda darle subscribe y a la campanita para más tutoriales de Cascarita. En el próximo episodio vamos a hablar de cómo colarte en una boda. ¡Salud, güepu! ¡Valdendel! ¿Otro chocito por ahí?